Cinco segundos y contando Oye, Daniel, ¿te sabes que yo te amo? Esto es un show. ¡Naló a la cámara! ¡I'm so powerful! Esto es un show, es un abro de mi tapa YouTube. Mira la cámara. Alambre destino, listo. No, aquí no somos de son youtubers. Parce, pero hay gente muy pasada. Push. Los gaytubers del Naló. ¡Los gaytubers! ¿Sabes que es lo peor? Uy, pero ¿qué haces por allá, hijo? Mi hija, acá lo mato. Hay dos en donde me matan. En el amor no, pero en la cama. Yo se lo prendo. Pero en la cama el culo le enciendo. Tengo más práctica de ganar. Ayúdame, Jesús. Señor Jesucristo. Jesús. ¡Belgivo! 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 ¡Uy! ¡No jodas, weón! ¡Pero qué putas! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas dinero? Desde... al lado de... Oso. Ay, marica. ¿Al lado de Oso? Muy buena, Naujo. ¡Belgivo! Ya viene por... ¡Belgivo! ¡Ay, su puta madre! ¡Los, dos, dos! ¡Los metidos ahí! El otro paso hacia... ¡Buenas! El otro paso hacia conexión. El otro paso hacia conexión. No. ¡Ay! ¡No! ¡Échalo, lo vi! Ya estaba adentro. Ya se metió y todo ese mambio. Ya estaba adentro. Ay, pero que mal timing porque preciso no oye. ¡Ay, hijo de puta! Pero el pueblo lo tapó. Ya así. ¡Las dome el morrito, Ñero! ¡Oh, no! No quiero mor... No quiero mor... No quiero mor... No quiero mor... ¡Tengo, na-na-na-na-na-na-na! ¡Ay, qué 70, hijuepu! ¡Hay que salir! ¡Ah, hay otro! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Salvame! ¡Ah! ¡Buenas! ¡Uh! ¡Cero tí está! ¡Ay no por fuera de... ¡Ah! 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 ¡Conexión! ¡Conexión! ¿Conexión seguro? ¡No! ¡No me entiendes! ¡Yo! ¡Ventana grande! ¡Ventana grande! ¡Sandru! 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 ¡Corre! ¡Corre! ¡Lo tienen justo al frente! ¡Joder! ¡A algo así! ¡Pasillo! 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 ¡Puerta! ¡Puerta! Entre! ¡Un enemigo! no no le di a al otro Oso, 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 Oso En Oso Pin 3 2, Pin 3 Estan osos Avanza, avanza osos, esta la puerta está pica por la puerta a la izquierda está mirando atrás No se volvió entró NO VEO Hay un dron ahí en principal, cerdo Le está subiendo el dron a mirarte, cerdo Se devolvió el dron, no te miró, cerdo Rompieron la cámara, cerdo Creo que hay uno por nevera Ah, no, no, es compañero, es compañero Pirón, pirón, en columna ¿En columna allá? Sí, en columna Son dos pirón, son dos pirón Me he engañado a uno ¡Vamos! Creo que los tenemos a por principal Bien, 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 vamos a cubrir el sex Y yo también me tengo que curar, maldito Es que lo voy a quitar esa vía que ocurrió ahí, pirón ¡Estoy recargando! ¿A dónde vas tú? ¡Pero por favor! ¿Con revolver? ¿Así somos? ¡Pero que uno le estalló los testos de dios Le metí el redor me del lado de puta gente y se los reventé Lo has hecho ya Y la verdad ¡Qué cacal! ¡Mafado! 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 ¡No te lo pegó a la derecha! Lo tienes pegado a la izquierda, Wood Sí, ahí Me está pichando bien ¡Mártelo, Wood! ¡Ah, qué hijo de perra! ¡No mueren! ¡Lo dejan en el piso! ¡Lo dejan en el piso! ¡Muérete! 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 ¡Ay, Frost! ¡Cuidado! ¡Ya no está en nuestras manos! ¡Qué hijo de puta! ¡Hasta que me mataron! ¡En eso hay uno! ¡Uy! ¡Wesh! ¡Que fue guay su presión! ¡Tan intenso! ¡Vivo con los Capcans! ¡Están en el piso! ¡Muérete! ¡Lo levantaron! ¡Lo levantaron! ¡Wesh! ¡Naoyi! ¡Mostro! ¡Muérete! ¡Maoyi! ¡Pero por favor! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Está por fuera! ¡Está por fuera del Seax! ¡Ellos no saben que ustedes no lo tienen! ¡Uy! ¡Aquí están! ¡El Seax está en nuestras manos! ¿Y el otro ahí? ¿Puedo plantar a alguno? ¡Sí! ¡Aquí lo puedes plantar! ¡Métete! 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 ¡Excel mirándose a la izquierda! ¡Último miembro de... ¡Métete de todo! ¡Métete de todo! ¡Excel! ¡Ay, Dios mío! ¡Ahí no era! ¡Pero bueno! ¡No pasa nada! ¡Turu! 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 ¡El Seax funciona! ¡Protéjalo! ¡Protéjalo! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Excel? ¡Uy! ¡What?! ¡Excel! ¡Ja, ja, ja! ¡Que burtas! ¡Se le bugeó! 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 ¡Que burtas! ¡A mí también! ¡A todos! ¡A todos! ¡A todos se les bugeó! ¡A todos se les bugeó! ¿La primera vez que plazo y se rumbeó? ¡Uy! Bueno, ahí sigue corriendo. Pero creo que está ganado, está ganado. No pueden desplantar. ¿Quién es el hacker? ¡Diga la verdad! Perdida de paquetes. Chicas, dicen perdida de paquetes y hater. Sí. Ok. Ya ganada. Hostil desarmada. Misión completada. A la larga ya estaba ganada, entonces pues tampoco debe ser la gran vaina. A ver, ¿se va a cerrar? Ah, no, ya. ¡Dick! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué? ¡Dick! 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 Hijo de puta, está al otro lado Planto, 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 planto Ale, me voy a plantar Letar de la bomba iniciado, protejan el... ¿Qué será el foro de los bombos? Bien, hijo, se va a hacer el AIS Confío Se va a hacer el AIS, hijo de puta, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Salto, salto, salto Está por punto ahora ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿Dónde? Eh, hijo de puta, lo tenía En la mirada Oiga, la partida Bugueada, pero victoriada Cheaterlos, reporte a Naoji Thanks Thanks, guys Sí, reporten a Naoji, porque Naoji sí se ve que... Si, hijo de puta